Bienvenidos amigos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en videos anteriores, así que saludos a José Ángel Macías Vázquez, Pirrus Channel, Erick Soto González, Ángel Sánchez, Jesús Mata, Zaylet González, Tony Presidio, Gerardo Rodríguez, 18 Miguel Ángel Edesma Quirós y a Yaret Osvaldo Montoya Recuerda que si quieres aparecer en los saludos, solo tienes que dar like y comentar el video, y bueno empecemos con la noticia Santos Laguna hizo historia en la E-League MX, al anunciar que uno de sus tres jugadores, registrados para el torneo virtual del fútbol mexicano, sufrió una lesión que le impedirá seguir en la competición, por lo que de inmediato anunciaron a su reemplazo El afectado es José Carlos Van Ranking, lateral derecho de los laguneros, quien padece molestias en un dedo, por lo que su lugar será ocupado por Eduardo Aguirre, uno de los goleadores del conjunto que comanda Guillermo Almada Tras realizarle los estudios correspondientes, se le diagnosticó una fatiga muscular en el dedo pulgar de la mano derecha, por lo cual causará baja del torneo, informó el club Santista mediante un comunicado